hola muy duro como están yo soy de lo que estamos acá esta vez estoy en el final ya de amnesia te dar desen que lo voy a estar subiendo muy pronto en la dificultad en la dificultad máxima ya que estoy probando los caminos por donde era porque sinceramente me he olvidado y sería extremadamente largo así es que vamos a darle parece que global strike está pues esté en mantenimiento porque la agarró el coronavirus y prácticamente no sé por qué ok ya me había quedado en esta parte espero un momento que voy a subir el volumen ya está ya estoy por el final ya recolecte las seis orbes que las tres primeras son fáciles luego las otras tres son las más jodidas un momento creo que está el monstruo por acá hay un corazón latiendo miren no sé si lo podrán ver wow vamos de frente espero que no me persiga wow todo se ha destruido con el temblor que hubo acá si no me equivoco como pueden ver hay algo pero creo que tengo que ir a recoger grasa tengo la botella no tengo la botella o creo que acá hay grasa ok se necesita adhesivo para pegar los trozos esto ahí está el adhesivo ya tengo no eso no es ya tengo todas las partes de las orbes seguimos colocando ahí está ahora sí podemos cruzar al puente al más allá que aún no puedo ah ya ok está reduciendo la energía había hueviado o acá hay una palanca a ver si le aumentamos un poco el vídeo allá afuera no hay nada no recuerdo que se sienta acá acá no aún no puedo si me pongo el azul a ver no puedo hacer nada algunos cortas ya no recuerdo pero si hacía algo ah ya la cabeza a ver creo que es acá sí no se puede utilizar este artículo entonces qué es entonces si no es eso vamos a prender el farol está prácticamente oscuro ya si de frente está la salida tengo que recordarme ir a la mano izquierda y luego de frente porque a la mano derecha ya fui ya acá no hay nada está roto el puente vamos a decir para allá y recordar mi derecha saliendo es la salida no la salida y para allá no acá entonces debe estar esa cabeza me imagino que se utilizará como un ritual acá hay una nota pero antes de recoger la nota vamos a encontrar a ver qué hay ah ya se abrió la puerta no puedo creer en lo que me he convertido una de las chicas se escapó y perseguí por las escaleras no y la perseguí por las escaleras le di casa y cuando ya no quiero leer vamos a bajar ah ok acá creo que se hacía algo la cabeza no debe haber algo por acá allá ah creo que tengo que atascar eso de ahí no es bastante grande para atascarlo esto de acá ya tengo que mover algo que sea grande un tubo un fierro a mi parecer como que puedo cargar a ver esto de acá no hay nada para sacar la cabeza de Agripa haya un palo una puerta entonces que le pongo si no puedo recoger ni esta rueda no hay nada para recoger y no tengo mi almacén nada a menos que traiga de la otra puerta parece que así va a ser o una piedra de acá porque no pensé eso porque soy retrasado ya antes de llevar la piedra puedo recoger algo más grande ahí está la salida si lo más efectivo sería una piedra uno uno grande no ese no lo puedo levantar este de acá este es más grande vamos a llevar esta piedra wow eso me dolió hasta a mí wow que feo de verdad recogí algo ya ahora sí salimos de acá ahora nos vamos salimos y tenemos que ir a donde estaba el orbe pero creo que me va a perseguir acá el monstruo así es que apagamos la luz y corre corre perra corre 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 apareció carajo que feo un carrazo y me mata eso es lo malo ya que estoy con cortes y algunos cortes y magulladuras no quiero usar el lauda a pesar de que creo que es el final porque la emoción es en que te mate de un golpe ok tengo 26 55 y esqueros y como se supone que voy a salir déjalo que se vaya déjalo que vivieron vieron 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 está ahí mirenlo 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 ya no se le veía con ajusta se le vea el viento a ver si le subo el brillo ahí lo ven ya se fue ya ah ah está ahí está yendo ahí caen se caen se está yendo ahí está el monstruo no hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre pero que retrasado que retrasado como voy a hacer eso baja si se estaba yendo tengo que ir allá era acá o era allá donde allá ok es acá corre pero por acá se metió el monstruo ah verdad como pueden ver la al momento que paré la rueda parece que en la esfera desapareció al fin al fin corre corre tengo miedo santuario interior a ver vamos a ingresar ese monstruo es de verdad es bien feo bien feo no me gusta para nada en las partes oscuras donde vas te agarra ahí corre corre acá hay una palanca no sé qué es pero lo quiero jalar era una puerta tumbas que hay acá a ver tengo que hacer un sacrificio de sangre pero qué locura hiciste mejor prendemos la linterna para no perder la cordura pierde la cordura y si ya olvídate toda la pantalla empieza a girar bien horrible que no sé eso es lo bueno de este juego una nota no quiero leerlo porque todavía ahí hacemos la ofrenda de sangre vamos a ver la ofrenda de sangre y creo que con eso abrimos la puerta abrimos la puerta o hacemos que nos aparezca ese monstruo feo creo que ahora sí no se levantará solo y la cabeza de agripa ahí hay un cráneo ya o la cabeza de agripa tenemos que utilizarlo por acá a ver ahí no hay nada y regresar sería un desperdicio ok tampoco podemos regresar aquí ¿qué pasó? vieron perdió la cordura tengo que salir de este cuarto está está por los suelos la pantalla se mueve sola tal vez tengo que hacer algo acá lo que hice no habrá algo para romper puedo agarrar los ladrillos no puedo agarrar los ladrillos no habrá otra palanca notas notas el último prisionero la venganza si es la última nota no hay nada que me diga tal vez no puedo ¿qué? si me acerco acá tengo que tengo que hacer algo tal vez acá se te dice la cabeza estoy perdiendo la cordura supuestamente ¿dónde tengo que ir? voy a pausar el video un momento bueno creo que a mi parecer era prender todos los faroles porque acabo de prender las luces y sonó algo como un terremoto ¿ok? a mi parecer creo que después de hacer el sacrificio de sangre en la mano tenía que prender todos los faroles ahí está porque ahí está ¡au! ¡au! ¿vieron? era prender porque acá ya no hay nada ¡híjole! no puedo esa era la salida por donde entré era prender todas las luces y se abría así claro como has hecho el sacrificio de sangre con tu mano y se cerró la puerta ¿what the fuck es esto? lo borbo este es el final creo a ver vamos a darle ahí está cámara del orbe joder cámara del orbe si no hubiera sido por Alexander seguiría siendo inocente y podría morir en paz este es el final ok me preguntaba si andabas al parecer ahí está tengo que hacer caer todo esto comprendo que en duda también me siento haciendo pero había tomado la ex detente Daniel lo estás estropeando cállate viejo loco los has matado los has matado los dos muere 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 bien todos los experimentos raros que hacía hasta la santa inquisición ahora te toca y bueno creo que así acaba el juego a ver qué es lo que sale fue mi mayor triunfo me estoy contando mi historia ¿crees que me asustaba huir de Brent world todo lo contrario sabía que era mi purgatorio el fuego eterno creado para borrar mis pecados estamos recorriendo todo wow no puedo negar lo que he hecho pero he pagado mi triunfo les he dado les he dado a ese hombre repugnante estoy recorriendo todo el camino wow y bueno amigos así termina amnesia the dark de zen estaba subiendo amnesia machine for peaks que vendría a ser la 2 no es una continuación no lo entiendo muy bien pero me encantó este es uno de mis juegos favoritos de terror y ahora que sale amnesia revit revit no sé cómo se pronuncia la 3 uff va a ser un amor y pienso subirlo a mi canal también bueno creo que esto de acá ya ahora me toca jugarlo en la dificultad máxima en donde los yesqueros es extremadamente difícil un ejemplo de repente de un capítulo hay como 10 yesqueros en el normal prácticamente pero en el ultra difícil pues esos 10 yesqueros encontrarás 2 a lo mucho o tal vez hasta 4 o 5 la mitad no sé yo y del aceite ponte que encuentras 4 y pues prácticamente solo encuentras unos 1 o 2 porque prácticamente dentro de todo el juego he encontrado 25 a 26 aceites nada más ya que me puse aceite me coloqué como 40 de aceite para que no se me termine y he recolectado 25 aceites y en el modo difícil que la dificultad es muy difícil de verdad será pues un aproximado si hay 25 aceites 10 aceites y prácticamente todo es oscuro en el juego y te tienes que antes de jugar en el difícil primero pues saberte todos los caminos saberte todos los lugares donde vas a ir cada salto porque en el ultra difícil todo prácticamente sería negro el juego claro que se verían algunas cositas pero prácticamente sería casi oscuro en las partes de las catatumbas como entré acá a las cárceles y a las prisiones todo lo demás ya lo estaré subiendo más adelante porque esto me he demorado un poco incluso había una parte que lo busqué por youtube y de verdad me dije guap pero si estaba a mi costadito y tuve que recordarme todo lo que había pasado hace unos 5 años atrás y bueno lo pasé y creo que así termina amnesia de dark descent vamos a ver que termine las letras a ver que es lo que me sale no le voy a presionar ningún clic fin que dice hike 271 a ver que es lo que sale fin se acabó cargando wow a ver si le vamos a encargar partida acá podemos ver todas las partidas cámara del orbe santuario interior presbiterio nave nave celdas y el último presbiterio no cloaca ese es cloaca creo wow de verdad me encantó el juego lo pasé como podemos ver acá la fecha 16 16 16 hoy día lo pasé todo su puta mano hoy día no ayer también lo estuve jugando a ver el 3 el 16 de los todo este 16 wow no 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 acá hay algo raro porque también las debería haberse guardado de los días anteriores algo de repente como son las últimas partidas ya mira si le damos a iniciar nueva partida que está el normal el juego se diseñó para jugarse así modo difícil los enemigos te verán más con más facilidad los hiesqueros y el aceite son más difíciles de encontrar el guardado automático está desactivado y guardar la partida te costará hiesquero perder la cortura te matará de verdad esta es una brutalidad ya que si me veo un enemigo prácticamente el 100% me va a ver en un 150% los hiesqueros y aceites serán ultra difícil de encontrar el guardado automático no si tengo que guardar en cada punto o en cada parte y después el otro está el guardado automático está desactivado tengo que yo mismo guardar y tengo que reunir los hiesqueros que van a ser difíciles de encontrar para poder guardar la partida y de verdad no sé cuántos hiesqueros consumirá y de verdad prácticamente sin hiesqueros no puedo guardar la partida y eso va a ser extremadamente brutal y esto si me va a costar perder la cordura mientras te persigue un enemigo esconderte en la oscuridad y pues te va a matar la cordura ese como viera en una parte de la pantalla se voltea con eso está muerto en cambio en el normal no sucede eso a ver iniciar nueva partida no no quiero jugar por el momento y bueno creo que así nos dejamos esto y ya nos vemos en otro video cancelar bueno hasta la próxima y ya